Hola amigos, bienvenidos nuevamente al canal, bienvenidos a un nuevo video En este caso vamos a ver una comparativa entre tiempos de render y de calidad final Utilizando o no utilizando CUDA Lo que le dicen hoy día como renderizar utilizando la GPU Utilizar el procesamiento que tiene la GPU para acelerar tiempos O lo que le dicen también como procesamiento en paralelo En lo que sería NVIDIA se llama CUDA Y en lo que es AMD es OpenCL OpenCL o OpenCL como dije Bueno yo tengo un minuto de video acá en este clip Es un video que ya habrán visto algunos o no Pero bueno, esta empresa todavía no lo han visto pero no importa Es un clip de Hearthstone, es un minuto de video Y vamos a renderizar con el mismo seteo Solo que va a cambiar lo que sería el estilo de render Ahora lo van a ver cuando se lo muestre Que es esta parte, modo de codificar Tenemos tres opciones Solo CPU, utilizando CUDA O utilizando OpenCL En mi caso como yo tengo NVIDIA Utilizaría CUDA Pero bueno, vamos a empezar primero renderizando solo CPU Y como dije si tienen una placa AMD pueden poner usando OpenCL Pero bueno, vamos a poner renderizar solo CPU Utilizando solo la CPU Y ustedes van a dar cuenta que en la solapa sistema Si ustedes pueden comprobar el GPU les dice que CUDA está disponible O sea que cuando puedan utilizar CUDA apretando ese botón que vieron en sistema Activan esta opción Y van a poder tener la opción de renderizar un poco más rápido quizá o no Pero bueno, para ver si es más rápido o no Lo que vamos a hacer es justamente Probar que tanto tarda esta configuración Vamos a aceptar acá Vamos a dejar esta configuración ahí pendiente Y vamos a guardarla en cualquier lado Opa, opa, no, no, no Vamos a guardarla en escritorio Vamos a poner solo procesador Vamos a poner guardar Y vamos a dar renderizar Y bueno, vamos a ver cuánto tiempo tarda en renderizar Bueno, como vemos tardó unos 3 minutos 12 segundos aproximadamente Ahora lo que vamos a hacer es probar lo mismo Pero con la habilitación del sistema CUDA Así que volvemos Vamos a cerrar aquí Vamos a ir a renderizar de vuelta Vamos a tomar la misma plantilla Y vamos a... Bueno, ya está habilitado Porque siempre está por default Vamos a comprobar CUDA Ok, perfecto Y vamos a ponerle Esto se llama solo procesador Y lo vamos a poner En CUDA Lo ponemos así Y guardar Y renderizar Vamos a ver cuánto tarda Bueno gente 2 minutos 48 contra 3 minutos 12 Más o menos el ahorro de tiempo es de un 14% Así que calculen que Bueno, en un video de unos 10 minutos Tardaríamos casi 30 minutos en renderizar el video Con el modo solo de procesador Y con el modo CUDA estaremos tardando unos 24-25 minutos Más o menos aproximadamente El ahorro más o menos de tiempo es de unos 14% Como les he dicho Así que bueno Es una diferencia Lo que sí les voy a dejar ahora para que lo vean en la descripción Son dos videos para que vean las calidades finales Como para comparar A ver si vale la pena Mejora que tarde más El render O sea Creo que Si mejora Tardando más el tiempo renderizado Usando solo procesador O si Es lo mismo que usando CUDA Además de que el CUDA nos Ahorra un poco de tiempo Bueno Si te gustó el video Ya sabes Like, favoritos, comentarios Lo que quieras Si no te gustó También dislike y comentarios Y nos vemos en un próximo video Un abrazo grande Chau chau